Bueno, aquí estamos en el laboratorio de cromatografía y acciosa y espectrometría de masa del Departamento de Química Orgánica, en la Facultad de Química, donde el equipamiento que ustedes ven aquí forma parte de nuestro trabajo en la sección de enología y también de nuestro trabajo dentro del Departamento de Orgánica, también en matrices volátiles, aunque aquí hay otros grupos también trabajando. Los equipos que ustedes están viendo es lo que nosotros utilizamos, que hemos mencionado, que buscan definir ese intangible, ese invisible que es el olor del vino. Este trabajo, como hemos mencionado, forma parte de un grupo de investigación, entre los cuales, digamos, buena parte de lo que se lleva adelante está a cargo de Laura. Laura es la autora, Laura Fariña, y nos puede dar una pauta más clara de lo que consiste en la búsqueda de qué es el olor del vino. Bueno, lo que hacemos básicamente, primero tomamos la muestra, que puede ser tanto muestra de vino como de uva, tomamos una cantidad media exactamente, que en el caso del vino es algo así como lo que representaría un vaso de vino, y hacemos un extracto con una resina adecuada, con la cual podemos extraer selectivamente los compuestos aromáticos que son volátiles. Entonces eso después lo concentramos y nos queda un extracto como este. Este tipo de extracto, luego lo que hacemos es, lo inyectamos en un cromatógrafo de gases como este, y obtenemos un cromatograma. Lo que sucede en el cromatógrafo de gases es un horno, que lo que hace es, una vez que inyectamos, va aumentando la temperatura, y se logran separar los compuestos que están en esta mezcla, que es la representativa de nuestro vino. Entonces, al final de esta columna cromatográfica, vamos a ver que se divide el flujo de la columna. Una parte viene hacia la computadora, que tenemos un detector en el cual vamos a obtener distintos picos. Cada uno de estos picos es un compuesto aromático. Mientras que la otra parte del flujo que va saliendo de la columna viene hacia este otro detector. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de ir oliendo los compuestos que van saliendo de la columna cromatográfica. Entonces, un juez sensorial es capaz, una vez que va saliendo cada compuesto, anota el tiempo en el que sale, el descriptor, o sea, lo que le siente olor, y de una intensidad, se le asigna del 0 al 3. Y luego lo que obtenemos es la posibilidad de poder correlacionar los datos de aroma con los datos cromatográficos. Mediante el tiempo de retención podemos identificar qué compuesto es, y como tenemos el aroma, podemos unir esos dos datos y saber qué compuesto es y a qué tiene aroma. Se dan cuenta que hemos transformado algo que no podemos ver, el dolor, la pregunta de qué es el dolor del vino, en algo que sí podemos ver. Podemos ver lo que llaman un cromatograma, un gráfico, donde están aquellos componentes que podemos determinar, sabemos qué son y sabemos qué actividad tiene y cuánto están presentes. Es decir, podemos saber por qué nos gusta un vino, podemos decirle al agricultor por qué su uva fue cosechada en esa variedad, con esa maduración, y por qué el bodeguero eligió o va a elegir las condiciones mejores para colocar ese vino, es decir, un vino joven, un vino envejecido, un vino más rica, y nosotros poder definitivamente disfrutar de algo que está allí y que no podemos ver.